A pesar de los avances médicos y tecnológicos, la sangre no se fabrica y es el pilar básico para salvar vidas y una necesidad permanente. El periodo de caducidad de la sangre está entre 32 y 42 días, razón por la cual siempre se necesita renovar el stock. La Cruz Roja del Guayas presenta Pacto de Sangre Una campaña que trasciende en lo social. Un pacto, un compromiso entre dos o más personas por un objetivo en común. Salvar vidas Una campaña que busca fortalecer la comunicación con el donante, generar cultura de la donación y su importancia, donar y derribar tabúes existentes alrededor de las donaciones de sangre. Hemos logrado incorporar a varias empresas solidarias, grupos, personas, clubs y a través de ellos pretendemos demostrar que estilos de vida distintos, los tatuajes, el peso, la pasión, son conceptos que conviven en armonía y que se pueden unir por un fin común. Un pacto que sin duda salvará muchas vidas.